Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta a mi canal Y en el día de hoy os traigo Disgaea RPG, ¿vale? Que sale esta noche, horario español, saldrá más o menos a las 3 de la madrugada Por ahí, ¿vale? Entonces, os vengo a explicar qué personajes son los mejores Cómo hay que hacer el Red Roll Y bueno, os enseñaré unas páginas que a lo mejor os puede venir bastante bien, ¿vale? Bien, empezamos por el tutorial de Red Roll Tier List, ¿vale? Esto lo ha hecho Meow Como ya sabéis, mi canal está enfocado en Dragon Quest Tag Pero este juego, pues sí que me llamaba la atención, ¿vale? Y este señor ya estuvo en Dragon Quest Tag Bueno, de hecho, está datamineando, ¿vale? Subiendo guías, sobre todo de los eventos y tal O sea, que es muy, muy fiable, ¿vale? Entonces tenemos 3 personajes que sería conveniente sacar Tenemos a la Hal Laar Laal No sé cómo pronunciarlo Balbatorez y Desko, ¿vale? 3 personajes que son los que hay que sacar en el Red Roll ¿Cómo va a ser el Red Roll? El Red Roll va a ser una única Summon, ¿vale? Que va a ser infinita Es decir, vamos a estar tirando esa Summon Hasta que nos queramos quedar con el personaje que nos haya tocado Y bueno, pues vamos a mirar qué personaje, qué habilidades tiene, ¿vale? Cómo se comportan, ¿vale? Y el primero, la Hal Tiene una habilidad de líder Que básicamente lo que hace es bustear a todos los miembros, ¿vale? A todos los personajes de nuestro equipo En todas las stats, excepto velocidad, ¿vale? Todas las stats se van a incrementar en un 10% Y podremos decir que es un buen buffer, ¿vale? Su dupe, su segunda copia Incrementa las habilidades malignas Ya nos está diciendo que es como una especie de away name, ¿vale? Y además bustea todo el daño de su habilidad en un 45%, ¿vale? También nos dice que puede usar espadas, hachas, ¿vale? Aparte también ataca a todos los enemigos También tiene una habilidad single target Unbox Killer Y bueno, simplemente es un poco malo en velocidad, ¿vale? Ahora pasamos con Valvatore Y bueno, Valvatore Principalmente habilidad de líder que tiene Este personaje bustea a todos los miembros En un ataque, en un 18% Aquellos que solo tengan equipados espadas, ¿vale? Así que podemos llevar a la Hal y Valvatore En el mismo equipo, ¿vale? Con espadas Eso es lo que nos está diciendo Su dupe, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo mismo que en el otro, ¿vale? Simplemente va a aumentar el daño en un 40% Puede utilizar espadas y spears Y luego tanquea, ¿vale? Puede curarse a sí mismo todos los turnos Con las habilidades malignas Más 5 Y puede recuperar vida con una skill, ¿vale? No sé si será de otros personajes que llevemos en el equipo O solamente a él Pero bueno, es un buen tanque Y bueno, abajo nos dice que tiene mucho daño, ¿vale? Tiene bastante daño Ahora vamos a pasar con Desko Y bueno, básicamente este personaje Como líder skill es que bustea a todos los monstruos Miembros a todos sus stats, ¿vale? Excepto la velocidad en un 11%, ¿vale? O sea que bustea todas las habilidades en un 11% Menos la velocidad Esto que pone en monstruos Me imagino que no es en todos los personajes, ¿vale? Será en la categoría de monstruos Luego su dupe reduce la defensa enemiga en un 15%, ¿vale? Además, este personaje tiene Como que las habilidades que atacan a todos los enemigos Valen muy poco, ¿vale? Muy pocos recursos Entonces sería bueno para hacer farmeo y limpiar stage, ¿vale? Básicamente es un buen farmeador Se puede utilizar para farmear También utiliza como una especie de garras o guantes y medallas Y básicamente es el más recomendado de los tres, ¿vale? Porque nos va a ayudar a farmear rápido Y además, pues es monstruo, ¿vale? Tiene muy buena vida y muy buen ataque Entonces, quizá de estos tres Que ya me lo comentaron por el Discord Que si no estáis, os podéis unir, ¿vale? El Discord del canal Ya dijeron que Desko Era el más recomendado Quizá es por su habilidad De atacar a todos los enemigos A un precio bajo, ¿vale? O sea, es decir, palmea muy bien Entonces, quizá no se interese más Desko Pero bueno Escojáis el que escojáis Va a estar muy bien, ¿vale? Estos tres personajes son muy buenos para empezar ¿Qué más? Luego os dejaré También una especie de tier list, ¿vale? Que está en Excel Donde se puede ver específicamente El ataque, la resistencia Todos los equipamientos, ¿vale? Y la tier en la que se encuentra este personaje En la versión japonesa, ¿vale? Como veis aquí Pues nos lo están indicando, ¿vale? Por ejemplo, los tres que os he dicho De sacar en el reroll Son tier S Y los demás, pues bueno Ya van bajando, ¿vale? A, B Y bueno, estos serían los personajes, ¿vale? Más tops Bueno, más tops Diferentes personajes Pero que sepáis que los más tops Son los tres, ¿vale? Que os he comentado ¿Qué más? Bueno, como ya estáis viendo Esta captura la hice yo de la japonesa Y bueno, nos muestra una waifu Potentorra, ¿vale? Las cosas como son Entonces Este juego va a traer waifu, ¿vale? Eso que lo sepáis Aquellos que no lo sepan Va a traer waifu potente, ¿vale? Es un juego que va a traer waifu Va a traer fuzbandos Va a traer de todo ¿Qué más? Aquí tenemos una especie de Seguimiento de los eventos, ¿vale? Tenemos un evento de Navidad Otro, bueno De Snow White Este no sé Será en invierno, ¿vale? De Resurrección Y bueno El problema que le estoy viendo Es que hay a lo mejor Héroes limitados, ¿vale? Que no sé si volverán a aparecer O son exclusivos de estos eventos Incluso tenemos la fecha, ¿vale? Aunque lo esté tapando un poco Tenemos la fecha de cuando salen Esto también os lo voy a dejar En la descripción Y bueno Hay diferentes ceremonias Diferentes eventos, ¿vale? Van a traer mucho evento Deciros El Red Roll Es muy simple, ¿vale? Simplemente En la opción Cuando nos den a escoger Una Summon Simplemente Será una Summon infinita Como he explicado antes No vais a tener que hacer Cosas raras, ¿vale? Con la aplicación En teoría es solo entrar Y tirar la Summon Infinitamente, ¿vale? Hasta que saquemos En mi caso Sacaremos a Desco, ¿vale? Sería importante sacar a Desco Pero cualquiera de estos tres Valen, ¿vale? El que más os guste He recomendado Desco para farmear, ¿vale? Y de hecho Yo voy a intentar Conseguir a Desco Así que nada, gente Si os ha gustado el vídeo Os podéis suscribir Recordad que tenéis el enlace A mi Twitch Y a Discord En la descripción Y bueno Una vez que ya hemos acabado El vídeo, ¿vale? Voy a explicar Por qué no No puedo subir vídeos Constantemente Y bueno Básicamente Ya no estoy como antes ¿Vale? En la situación en la que estaba Antes estaba siempre solo En mi casa Y ahora con el tema De la pandemia Pues bueno Me ha pasado Algunas cosas ¿Vale? Por el tema del COVID Y total Que tengo a A mi familia Como aquí, ¿vale? En mi casa Que es lo normal ¿Vale? Pero digamos Que no puedo subir vídeos Porque es que Estoy chillando ahora mismo Y me escucharían Y tal Y es un follón Entonces Ahora mismo estoy solo Entonces Los ratos en los que esté solo Pues podré grabar el vídeo Si no tengo ratos solos Pues no lo voy a poder grabar Porque de noche Se me hace Totalmente imposible ¿Vale? Así que no os preocupéis ¿Vale? Y nada Intentaré subir el contenido Que pueda De este juego Tanto de Dragon Quest Act Que tengo preparado También unas summons ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Chao gente Chao ¡Suscríbete al canal!